Bien, y ahora Nadia nos cuenta cómo va a seguir el tiempo en los próximos días. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, Roberto. Siguiendo la evolución del tiempo en el sector este de la provincia de La Pampa, comenzó a llover desde muy temprano. Ahora, en este momento, General Pico, está registrando tormentas, igualito que en la provincia de Buenos Aires, en Pehuajó. Hay una fuerte tormenta en este momento. Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pehuajó, la tormenta. Trenquelauken, lluvia. Trenquelauken, en este momento, llovizna, lluvia débil. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo parcialmente nublado, un poquito nada más de nubosidad, la presión atmosférica alta y la máxima estimada del orden de los 29. Lo que sigue para mañana, bueno, 30 la máxima. Poquitita nubosidad, nada, nada para preocuparse. Viernes se va un poquito más arriba la temperatura, 31, sábado, y llega la nubosidad, llega el tiempo inestable, aumenta la humedad, la temperatura se mantiene allí en 31, pero el sábado, se lo confirmamos mañana si llueve o no llueve. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Bueno, un montón de amigos te ganaste en Pehuajó. Un saludo para ellos. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!